Soy caminante Porque yo he soñado por el cual yo vivo engreído Me engañaste como a un niño jugándome una traición Por la cual yo vivo engreído si es tan grande mi ilusión Se ve hace un siglo cada día que va pasando Y me conformo con estarte recordando Solo vivo del recuerdo de los besos que te di Besos que fueron tan falsos como falso fue su amor Se ve hace un siglo cada día que va pasando Y me conformo con estarte recordando Solo vivo del recuerdo de los besos que te di Besos que fueron tan falsos como falso fue su amor Besos que fueron tan falsos como falso fue su amor ¡Oh, oh, oh, oh!